Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un nuevo video de la PCX. En este ya vamos a mostrar que llegó a los 6.000 kilómetros, casi un año de uso. Este es el trip actual y vamos a poner ahí para que vean que realmente no miento. 6.012 kilómetros es lo que tiene la moto y la verdad que está como nueva. Duerme siempre en garaje, está muy mimada. Y ahora ya me siento, me acomodo y les cuento las sensaciones, si las recomiendo o no. El desgaste de las ruedas con 6.000 kilómetros están prácticamente nuevas. Y nada, como digo, el día 30 paso revisión, a ver qué me comentan. Pero tanto la trasera como la de adelante, las ruedas las veo perfectas. Ahora me pongo cómodo y les digo consumos y todo lo que tienen que saber y si realmente merece la pena comprarnos una PCX. Bueno amigos, ya estamos cómodos, acá atrás tengo la parte del video que es la Honda PCX. Y nada, ya con casi un año, me la entregaron en agosto del año pasado, va a pasar la revisión de los 6.000 kilómetros, contar un poco las sensaciones. Yo siempre dije, tengo una lista de reproducción de la moto, yo soy un conductor Nobel sin experiencia, con lo cual era mi primer moto, mi primer scooter, destinada al trabajo y al ahorro de combustible. Y contarles a ver si realmente merece la pena esos puntos en la PCX. Tema fiabilidad, consumo de aceite, si tuvo un poquito de consumo de aceite o no. Bueno, decirles que no puedo estar más contento, que el único gasto de momento fue la revisión de los 1.000, que formó 85 euros, paso el día 30 a la de los 6.000, que ya les voy a decir cuánto me sale en la Honda, porque le amplié la garantía durante 5 años. Espero que el viento no contamine mucho el audio. Y bueno, básicamente los consumos son reales, lo que dice la Honda. Yo hago trayectos entre ir y volver al trabajo de unos, más o menos, para que tengan una idea, 27 kilómetros. Y la verdad que sí, los consumos están más o menos en los 2 litros, 2,1 litros, reales, porque por el marcador de la computadora, el consumo que marca la computadora, tiene algún pequeño fallo. Pero la verdad que estoy súper satisfecho, es muy fácil de aparcar en el centro de Madrid, o sea, muy cómodo, no tenés que andar pensando en el ticket, ni en la hora, ni en nada de nada, con lo cual, súper recomendable. No gasta una gota de aceite, por lo menos la mía, y sin ningún problema. Es verdad que es nueva, tiene un año, yo la cuido mucho, está en garaje, pero sí que la recomiendo, para hacer trayectos cortos, yo salgo a la autopista y voy entre 85 y 90 kilómetros por hora, tampoco la aprieto demasiado, y la disfruto. Y lo mismo en M30, me meto, ayer fui a barrio de Salamanca, y aparcase al lado del lugar a donde vas. O sea que eso es genial. Bajos consumos, poco mantenimiento, No da ningún tipo de problema, no me dio ningún tipo de problema, sí, que sea reseñable, así que muy, muy contento, y yo sí la recomiendo. Sinceramente creo que es una moto calidad-precio genial, y sobre todo para movernos en distancias de no más de, eso, 25, 30 kilómetros al trabajo, entre ir y volver, yo creo que es una distancia que la moto va bien, y el ahorro es tremendo, o sea, yo pasé de gastar 70-80 euros en 10 el par de la trabajar, que mi coche consume poco realmente, a gastar nada, menos de 20 euros, o sea que no puedo estar más contento. Así que nada chicos, recomendable la PCX por supuesto, para el trabajo, para la ciudad creo que es su lugar, creo que es una moto súper ágil, muy liviana, y que nada, con bajos consumos y muy cómoda, así que la recomiendo 100%. Les mando un gran saludo, comenten, y nada, ya los leo, a ver qué les parece la de ustedes, o bueno, si están viendo de comprarse una no lo duden, porque realmente merece la pena. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau, sean felices chicos.